El presunto atracador Marco Antonio Gutiérrez Cabriera fue encontrado con dos armas de fuego. Con las mismas habría realizado al menos ocho asaltos en el último mes. Una de sus víctimas fue un distribuidor de tarjetas telefónicas que salvó la vida de milagro. Yo lo reconocí, es la persona. Que lo metan a la cárcel, no lo saquen nunca más porque no debe ser el primer hecho que ha hecho. Han sido varios seguro. ¿Está conforme con él? Porque la persona ha sido muy fría al dispararme. Lo sorprendente es que habría estado en tres oportunidades en la cárcel de Parmazola por el mismo delito. La última vez consiguió su libertad el 4 de octubre, pese a la alta peligrosidad que era de conocimiento de algunas autoridades. Él ha declarado personalmente que sí ha participado en ese hecho, que ese día lo estaba persiguiendo y que él portaba un arma calibre de 22 y que estaba drogado y que solamente se acerca a él para poder pedirle la mochila, pero sin embargo él se resiste e intentó pelear con él, eso no es su declaración. Y es por eso justamente que se le salió el tiro y fue directamente a su pecho. Parmaz refiere de que no es la primera vez, ese es su modo de trabajar de este hombre. Será imputado por el delito de robo agravado y tentativa de homicidio. La audiencia está prevista para este viernes.